Yo, yo, la resistencia, SKL, Doneg, DonQ, DJ Jordi y los vinilos Fue bueno el tiempo que, cuando niño, soñábamos con crecer, cuando niño, la vida feliz pasé, cuando niño, el Doneg DonQ recordando cuando niño Fue bueno el tiempo que, cuando niño, soñábamos con crecer, cuando niño, la vida feliz pasé, cuando niño, el Doneg DonQ recordando cuando niño La vida en, frasco de caramelos, recuerdos de este niño, mundo sincero, esperando en clase el recreo 1986, Marsinger Z, en el cine madre cabina empieza, el mejor momento fue cuando nació mi hermana, Vanessa, alegría mía de papá y mamá La vida es feliz gracias al corazón, un sol a plaza, libertad compuso mi primer canción Prendo la radio y escucho un niño, jugando con su tía, bajo la sombra en el patio Es interesante, como pasa la vida, pero más interesante es lo que te brinda y lo que te deja Amor y simpleza, instrumento fundamental, jugando con cartón en la pieza Un sol bocón de recuerdos, fue mágico, cuando encontré el chip hop en tiempo cero 100% natural, cambiando figuritas en la escuela, más la niñez, dirección legal, la alegría de mi barrio es eternal Fue bueno el tiempo que, cuando niño, soñábamos con crecer, cuando niño, la vida feliz pasé, cuando niño El don es don cú, recordando cuando niño, fue bueno el tiempo que, cuando niño, soñábamos con crecer, cuando niño, la vida feliz pasé, cuando niño El don es don cú, recordando cuando niño El tiempo brilla en el destino, apunto a la razón y al sentimiento vivo, melancolía de una ciudad que haber sido niño en ella Son lugares y personas expresas que dan ocasión a la alegría de la imagen congelada en el corazón Amigos, novias, grupos, vecinos, compañeros, equipos y música como del noventa y pico Anhelo un sueño de pequeños en la vida, como mi viejo un señor, hice los deberes Por eso todo lo que queda de mi es amor, tomé pinceles, pinté seres Varias veces reunidos pensábamos en crecer, hablamos de lo que cuando grande íbamos a ser Futbolista, abogado o capaz que un doctor, pensamiento que surgieron otro el tiempo lo borró Son etapas de la vida que transcurren con el tiempo, alegría, pesares y unos que otros sentimientos Notas que me producen recordar bellos momentos, algunos más que otros y otros fueron sufrimiento La mejor etapa de la vida es la niñez, disfrutando sensaciones que sentimos al crecer En la infancia encontramos todo tipo de ocasiones, pero pa' esta canción le relatamos las mejores Fue bueno el tiempo que, cuando niño, soñábamos con crecer Cuando niño, la vida feliz pasé Cuando niño, el don el don cu recordando Cuando niño, fue bueno el tiempo que, cuando niño, soñábamos con crecer Cuando niño, la vida feliz pasé Cuando niño, el don el don cu recordando Cuando niño, cuando niño, cuando niño, cuando niño, DJ Jordi, cuando niño, Budonex, cuando niño, escuadrón lírico, la resistencia Cuando niño, hip hop, cuando niño, Chile Argentina, cuando niño, Conexión Hip Hop, cuando niño Ahí lo escucho y te da la puta sentencia Alex y el cario me asomo Condimentos de rap como la capa del ozono Muchos sin comer y otros respiran oro Desde ocasiones, confusión, es lo que imploro No puedo ni salir a la esquina sin medicina Tampoco salir y dar un giro Porque tus cabezas eran los tíos No se huele la gracia, matan por ganancia Todo una masacre de ansia Lo que vivimos en esta era La nueva era, donde gente se mata por una moneda La nueva era, las drogas ya mucho retan La nueva era, donde la gente no progresa Desespera, se acorbea en la nueva era Ese tipo con todo el manto alcaldea A los muchachos del barrio lo judea A los rojos el asalto, que en la casa lo planea Para lo malo, siempre tiene una idea Él es el único que habla, el único que dorea A cualquier gallina que te accarea En verdad que fanfarea Diciendo que cuando tira no fanpadea Él la tina toma y se correa Ese es el mundo que lo rodea Le dicen el sanguinario El que manda en la cuadra del barrio Ese tipo no tiene mal, lo que tiene es maldad Si tú lo buscas, cala que a ti y te la dan Don't sweat, protect me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!